Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy vengo con una sorpresa, vengo con una cosa bastante especial. Recibiendo varios correos que he estado recibiendo sobre gente que quiere crear un canal de YouTube, quiere abrir un canal de YouTube, cómo grabar, cómo hacer los vídeos, porque le gusta la idea de empezar en YouTube. Pero claro, no tiene dinero para tener el equipo, por ejemplo, que yo tengo de dos pantallas, la cámara, el trípode, para grabar un micrófono. Hay una forma muchísimo más sencilla, no hace falta empezar con esto. De hecho, yo no empecé con esto, yo empecé con una cámara de fotos que he grabado a vídeo, súper pequeñita y súper compacta, ¿vale? Y ahora, con las nuevas tecnologías, incluso con el móvil, tú puedes grabarte tus vídeos. Pero gracias a la gente de OK, hemos hecho este sorteo internacional de 4 brutos para crear tu canal de YouTube. Costa de una cámara, una cámara de OK, de acción, que puedes grabar tus vídeos en 4K, puedes grabar tus vídeos en Full HD, a 60 fotogramas por segundo, videoblogs, grabar desde casa y de esta manera poder empezar en YouTube. Pero no solo eso, sino que aparte de la cámara, hemos cogido un trípode pequeño, ¿para qué? Estabilidad. Tú quieres ir con estabilidad y vas a agarrar el trípode. Estás en casa, estás en un parque, pones el trípode y te enfocas directamente. Hicéis un poquito más de estabilidad. También pensando lo que me dicen en los comentarios, que me comentan de que, claro, es que me da vergüenza grabar por la calle porque la gente está a mi alrededor, unos auriculares para que te los pongas, vas escuchando una música bajita y mientras que vas hablando, vas contando lo que quieres contar o quieres grabar tu vídeo. Y al estar con tus cascos, estás aislado de toda la gente de tu alrededor. A este pad también le hemos añadido un altavoz, que yo creo que es bastante bueno. Por ejemplo, grabas en casa y quieres tener una música de fondo, todavía no controla bastante el tema de edición, pones tu altavoz con una musiquita de fondo mientras grabas tus vídeos y queda bastante chulo. En total, cuatro productos, una cámara, un altavoz, unos auriculares y un trípode para empezar en YouTube, para empezar a grabar tus vídeos, para grabar, por ejemplo, tus vacaciones, para grabar todo lo que tú quieras con este equipo completo gracias a la gente de OK. Podéis empezar perfectamente en YouTube. Os dejo un link en la descripción, siguiendo los pasos que seguimos siempre a través de la plataforma de Gleam. Sigue los pasos durante una semana, desde hoy lunes hasta el lunes que viene. Cuatro premios para un solo ganador. Os deseo muchísima suerte. Y nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se podéis suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego, chicos.